La tarde de ayer se produjo una gran noticia para los ciudadanos de Castellanamá, para los trabajadores y para las trabajadoras. Como respirar, el presupuesto de 2017 era necesario para la gente, como el poder respirar. Recuperar la dignidad de los ciudadanos exigía responsabilidad en el acuerdo de presupuestos. Yo quiero aplaudir este acuerdo. Quiero sinceramente felicitar al sentido común y a la responsabilidad que ha tenido el equipo de gobierno y el partido de Podemos en todo esto. Creo que no hay que entretenerse en si esto tendría que haber sido antes o no. Yo creo que sinceramente hoy hay que felicitarse por todo ello porque, insisto, quienes realmente sacan un rédito, como no puede ser de otra manera, son los ciudadanos de Castellanamá. Como señores obreras, queremos trabajar en el desarrollo de este presupuesto. Queremos que se haga un acento especial en intentar cuanto antes liberar partidas presupuestarias para hablar de empleo, para hablar de sanidad. Nosotros queremos que se hable de que los interinos, por poner un ejemplo, estén contratados en los meses de grado. Nosotros queremos que se cobran todas las vacantes en sanidad para que los ciudadanos obtengan un servicio de calidad. Queremos que se recuperen los salarios perdidos de esos empleados públicos que todos los días que están en su servicio. Queremos que la ley de pertenencia dé un paso de gigante. Queremos que la renta básica en la que queremos participar activamente sea una realidad cuanto antes. Para dar dignidad a todas esas decenas de miles de familias que en castellanamá no pueden comer todos los días. Y en eso, eso es lo que pasa.